Javison Siempre paro cool, siempre cool Tomándome un agua de Planeta Azul Siempre paro cool, siempre cool Tomándome un agua de Planeta Azul Cool, cool, cool Tomándome un agua de Planeta Azul Cool, cool, cool Tomándome un agua de Planeta Azul No la dejo de tomar, aunque mi vieja se vaya a enojar La número uno con la calidad, y en el mercado no hay otra igual No la dejo de tomar, aunque mi vieja se vaya a enojar La número uno con la calidad, el beneficio a la comunidad Siempre tomando agua, Planeta Azul La toman en Santiago y lo minan en Herrera en el sur Por eso es que yo paro cool, cuidando tu salud con Planeta Azul Yo fui al colmado porque tenía sed, a cómprame un agua para resolver Colmadero me mira y le digo que fue, si no es Planeta Azul yo no me la hago a beber Siempre paro cool, siempre cool, tomándome un agua de Planeta Azul Siempre paro cool, siempre cool, tomándome un agua de Planeta Azul Cool, 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 tomándome un agua de Planeta Azul Cool, 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 tomándome un agua de Planeta Azul Pam, pam, petri, pam, petri, pay, petri, 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 pamp, petri, pay Petri, pam, pam, petri, pamp, petri, pay, petri, 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 pay, petri, pamp, petri, pay Mi familia y yo sido cool, mejorando con Planeta Azul Ocho purificando el Miguel y a trae la salud Tomándome un agua de Planeta Azul, siempre para Cool, siempre Cool, tomándome un agua de Planeta Azul. Agua Planeta Azul, única en su envase, única en su clase, la que tiene el planeta chiquitiquitico. Agua Planeta Azul, Happy Sun. Cool, cool, siempre Cool, 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 siempre Cool, Cool, Cool.